Te inviste a haber encontrado a quien amar Alguien que te daría el mundo a ti Sufririste que te engañaron bien Cuéntamelo o dímelo, apréndelo Dime vida, que te pasa lo que tienes Dime vida, lo que quieres Dime vida, y yo te lo daré mi amor Sabes que no volverá por aquí No valía lo que creíste de él Ahora anda con otra y tú, apréndelo Mi vida, que te pasa lo que tienes Dime vida, lo que quieres Y yo te lo daré mi amor Dime vida, donde quiera que él esté Todos sabrán que no le importas más Dame, dame una oportunidad Y es seguro que lo olvidarás Mi vida, ¿qué te pasa? Mi vida, lo que tienes Mi vida, lo que quieres Mi vida, como eres No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.